Hola a todos, en este vídeo voy a hacer un viaje pequeño al sur de Rusia. Voy a ir a una ciudad llamada Sochi. Antiguamente era un punto muerto en el mapa del imperio ruso. Aquella persona que por algún motivo se atrevía a ir aquí se enfermaba de malaria o desaparecía en los pantanos. Curiosamente justo este clima subtropical con abundancia de plantas muy diversas hizo que la ciudad se convirtió en una joya turística. Los primeros habitantes de estas tierras plantaban eucaliptos porque creían que desecara los pantanos y expulsara a los parásitos. De hecho, la ciudad es muy joven. Su desarrollo activo empezó cuando el secretario general del Partido Comunista, Yosif Stalin, decidió crear un sanatorio y balneario en la zona de manantiales naturales con un alto contenido de azufre. Para los Juegos Olímpicos de invierno de 2014 se reconstruyeron y construyeron muchos objetos de la ciudad y sus afueras gracias a las inversiones de los empresarios. Antes del dicho acontecimiento deportivo, la administración decidió integrar los territorios de los pueblos cercanos en la costa del Mar Negro y así Sochi se convirtió en la segunda ciudad más larga del mundo. La verdad es que no he planificado este viaje. He decidido ir aquí porque un conocido de Moscú me ha dado la llave de su piso en Sochi. Son algunas de las cosas que me ha enviado mi querido amigo de España. Un especial demo interesante dedicado al sistema inmunológico. Junto con unos marcadores de páginas divertidísimas que cambian la imagen un poco. Y también uno así. Este libro he comprado para leer en el aeropuerto para no aburrirme y resultó ser súper interesante. En inglés y también unas cosas de muy buen gusto, encantadoras. Este, si no me equivoco, es un cuadro de un artista británico pre-Rafaelita. Y casi se me olvida unos guantes que no he tenido nunca para el teléfono móvil. Muyơn, entonces, con el chino de Diego. . . . . . . . . . No, 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 no. Hace un par de días leí sobre un experimento científico que demostró que el hecho de escribir un diario cada día durante 20 minutos nos hace más felices. Sobre todo, escribir sobre emociones consigue engañar al cerebro para sentirse mejor de una forma inconsciente al activar el área del cerebro que regula las emociones. Es interesante que los beneficios eran mayores si se escribían de las emociones en abstracto, como ocurre con la poesía. Pues yo también noto que el hecho de documentar mi vida cotidiana resulta un pasatiempo que es llena de paz y de alguna forma ayuda a estructurar los planes para el futuro. Como soy contemplativa e introspectiva, alguna gente se irrita por mi forma de ser. Es normal, pero tampoco tengo la culpa. Se enojan porque mi contenido según ellos no es suficientemente entretenido. Pero no estoy en YouTube para entretener o gustar a determinadas personas. Lo hago porque es como un diario y para aquella gente que realmente disfruta viendo mis vídeos. Por cierto, por si a algunos les interesa, aquí está mi página en Instagram. De vez en cuando subo Reels e historias.